hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo otra partida épica de la gran final del campeonato de ajedrez bala disputado por magnus carson contra jikaru nakamura el más rápido del oeste esta es la partida prácticamente más contundente que se dio en el torneo una partida que duró 20 movimientos donde uno de los dos jugadores se comió un tremendo jaque mate brutal ni lo vio venir así que vamos a ver vemos que en el ajedrez bala muchas veces suceden cosas como dejarse la dama dejarse mates y aquí en esta ocasión pues hubo un error bastante garrafal bastante gordo de uno de los jugadores vamos a ver rápidamente esta partida pero voy a poner por aquí la interfaz porque si no no vaya a ver nada era la ronda número 15 nakamura llevaba las piezas blancas salía con una apertura de peón de rey al otro lado del tablero el número uno mundial le contestaba con la defensa escandinava bueno una defensa que no tiene muy buena fama pero que quizá en manos de un vikingo pueda ser un arma bastante buena sin duda los escandinavos no eran los vikingos por por antonomasia así que aquí tras de 5 de carsen las blancas juegan caballo c3 nakamura vuelve a atacar ese peón deciros que la variante principal es la captura del peón tras e por de 5 dama por de 5 caballo c3 tocando a la dama la dama se va a 5 esta es la variante principal pero no se juega de esta manera ya que nakamura saca el caballo al ruedo atacando el peón central las negras capturaron carsen dice oye trae para acá que me lo como un caballo por e4 fijaos en este caballo ha movido dos movimientos no dicen que no es bueno mover dos veces o varias veces mejor dicho la misma pieza en plena apertura pues fijaos dos veces ya observar ese caballo ya que tras caballo f6 carsen desarrolla pieza enfrentando los caballos y aquí lo que más se ha intentado ha sido la captura caballo por f6 a pesar de que la negra ha movido tres veces el caballo pues le doblan unos peones a las negras y todas las piezas están en la primera fila pero nakamura sin embargo mueve otra vez el caballo pero no capturando caballo g3 el más rápido del oeste ha movido ya una vez dos veces tres veces el caballito bien carsen juega h5 intentando pues avanzar su peón ganando tiempo sobre ese caballo que ya hemos visto las veces que se ha movido al fil c4 desarrolla carsen pieza y ahora perdón nakamura desarrolla pieza que es el que lleva las piezas blancas y ahora carsen vuelve a atacar el caballo de nakamura y lo vuelve a mover o sea ya son dos tres cuatro veces las que ha movido nakamura ese caballo vaya periplo vaya viaje que se está pegando alrededor del mundo este este caballo ha ido a situarse al lado de su compañero de su hermano carsen siguió con el desarrollo con caballo c6 ya tiene dos piezas bien desarrolladas los dos caballitos en sus casillas bien posicionados y nakamura que hace aquí mover otra vez del caballo ya que hemos venido a mover caballo pues lo mueve a e3 ala cuántos movimientos tiene el caballo uno dos tres cuatro cinco movimientos de caballo en plena apertura quien dijo eso de que no se puede mover la misma pieza en la apertura estos tíos hacen lo que les da la gana carsen mete un peón hasta en la cocina de jicar una camura intenta destrozar el en bueno el hipotético en roque de las blancas nakamura avanza el peón y aquí en 5 carsen pues simplemente lo que hace es darle también salida a su otro alfil fijaos que actividad de piezas tiene los caballos bien desarrollados y nakamura pues simplemente ha movido el caballo aquí juega de 3 y alfil c5 desarrollando magnus otra pieza pone otra pieza en juego evidentemente el desarrollo de blanca es muchísimo mejor también se pueden enrocar cuando les dé la gana aquí desarrolla también el caballito nakamura preparando el enroque y ahora magnus juega alfil por e3 quitándose de encima de la la pareja de alfiles pero con una idea esto obedece a un plan fijaos que el caballo domina la casilla g4 donde quiere venir un alfil a molestar mucho la posición ya que clavaría al caballo y también alfil f3 fijaos cómo podría estar toqueteando a la torre impidiendo que se que se puedan enrocar las blancas pero claro el caballo lo impide así que lo que hace magnus es eliminarlo sencillamente alfil por e3 para conseguir la casilla g4 para su alfil nakamura captura tiene la pareja de alfiles pero ahora llega el alfil hasta g4 clavando al caballo y se amenaza alfil f3 atacando a la torre así que prefiere nakamura enrocar en este momento poner bajo seguridad a su rey y aquí karsen juega dama d7 con la idea quizá de enrocar en largo y atacar en el flanco en el flanco de rey pero parece que lo mejor no es dama d7 como juega aquí karsen sino que lo mejor es alfil f3 esta es la mejor jugada para para blancas dominando las casillas perdón la mejor jugada para negra dominando las casillas blancas fijaos que ese alfil está lejos de las casillas blancas y el plan a seguir aquí quizá para la negra es caballo g4 donde estaría atacando el punto de f2 se podría sumar la dama a dar rayo x a ese punto y luego jugar el alfil a g2 molestando la dama entonces el caballo junto con la dama se quedarían tocando el punto f2 parece el mejor plan para negra sin embargo karsen prefiere jugar dama d7 que tampoco es mala jugada pero no es la más óptima aquí siguió con f3 naka dándose cuenta que podría venir un alfil a f3 entonces avanza el peón la partida continuó con alfil e6 enfrenta a los alfiles karsen alfil b3 y ahora magnus se enroca poniendo bajo seguridad a su rey en el flanco de dama tiene muy buena posición ha acabado su desarrollo también la blanca las negras están mejor porque bueno pues tienen las torres comunicadas el peón de h muy avanzado en la cocina está metiendo mucha presión sobre las blancas y aquí nakamura lleva su alfil a f2 para que su rey esté bien protegido entonces karsen mete a 6 quizá para que no venga un caballo a molestar a las piezas negras juega con la calma caballo c3 este caballo no va a poder saltar a b5 y ahora se cambian los alfiles magnus elimina la pareja de alfiles de nakamura tras a por b3 los dos han quedado sin la pareja de alfiles y ahora centraliza la torre karsen fijaos como sigue teniendo buen desarrollo ya no hay pareja de alfiles por ningún bando y aquí le mete caballo e4 nakamura un caballito bien posicionado y tras caballo por e4 lo elimina magnus sabe que hay que eliminar el caballo lechuguero de nakamura lo aprendió de rey dama y si casi de de hikaru que hay que eliminarlo porque si no ya sabéis qué pasa los caballos lechugueros son muy peligrosos y tras f por e4 nakamura no tiene mala posición es verdad que ha conseguido una posición respetable pero esto es una partida bala aunque todavía les queda mucho tiempo en el reloj porque uno tiene 48 segundos y el otro 41 pues resulta que siempre puede haber muchos trucos y karsen intenta uno y es nada más y nada menos que f5 un buen trucazo en el cual nakamura cae de lleno el más rápido del oeste va a caer en el truco más rápido de este torneo fijaos que captura este peón lo más óptimo aquí para blanca aparece al filetres dando paso a la torre y tocando el peón pero juega sin embargo esta jugada es por f5 brutal que dolor le ha entrado a la barrita fijaos como ha cambiado de sentido totalmente aquí nakamura no se dio cuenta que estaba bajo una amenaza gravísima supongo que ya ha parado el vídeo y has visto qué sucede en esta posición si no lo has visto te lo voy a contar porque sencillamente magnus juega dama de 5 y nakamura se rinde porque porque no puede evitar el mate en g2 fijaos este peón que avanzó tan rápido en la apertura como ahora es el detonante para que la blanca se rinda a cualquier jugada evidentemente como hace cuatro atacando a la dama le dan un hacke mate muy rápido pues bien un partido esta partida la ganó karsen también ganó muchas otras pero evidentemente nakamura se impuso en el marcador como veíamos en el vídeo de ayer le ganaba magnus karsen quedaba campeón de este torneo pero claro había hay muchas partidas en este torneo muy dignas y muy bonitas como ésta que la tenía que traer espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así no olvidéis dar un me gusta al vídeo en la descripción del vídeo también estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis podéis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos